Hola, mi nombre es Chongyeol Lee de la iglesia Han Ma'am en Chuncheon. Antes de venir a esta iglesia, viví como testigo de Jehová durante 13 años. Hoy quiero compartirles sobre cómo de un testigo de Jehová me transformé en un testigo de Jesucristo resucitado. Un verano, dos personas visitaron a mi negocio. En ese tiempo estaba en los momentos más difíciles de mi vida, mentalmente, económicamente y hasta en el hogar. Y como no era budista, no les tenía interés, y rechacé conocerlos. Hasta me escondía o me escapaba a los vecinos cada vez que ellos aparecían de la nada. Pero en ese día, uno de ellos me pidió un vaso de agua y sugirió que hagamos un estudio bíblico. Al comienzo, cuando hacíamos el estudio bíblico, yo no sabía que ellos eran testigos de Jehová. El estudio bíblico semanal me hizo sentir bien, porque estaba aprendiendo cosas nuevas. Pero aunque me gustaba el estudio bíblico, cuando se iban, no quería que vuelvan. Así pasó un tiempo. Luego, ellos me contaron que eran testigos de Jehová. Sin embargo, yo no tenía conocimiento del cristianismo. Y al pensar que no había diferencia entre las personas que leen la Biblia, los acepté sin ningún problema. Un tiempo después, naturalmente empecé a asistir a un lugar llamado Salón del Reino. Al comienzo, yo pensé que el Salón del Reino era como un tipo de restaurante. Pero, de hecho, era el lugar donde los testigos de Jehová se reunían. Con el paso del tiempo, sentí que debería evangelizar para ser bautizado. Entonces, empecé a evangelizar en un día de mucho frío con mi bebé recién nacido en mi espalda. Mucha gente me había preguntado por qué los testigos de Jehová evangelizan mucho. Eso es porque ellos prometen de antemano la dedicación de una cierta cantidad de tiempo. Cuando era un miembro, los evangelistas regulares, como lo llamaban, eran asignados por lo menos 90 horas para evangelizar en un mes. Los asistentes de evangelistas tenían que cumplir por lo menos 60 horas de un mes. Los testigos de Jehová no cuentan del número de personas a predicar. Ellos cuentan del número de horas que ellos predican. Por eso, ellos calculan las horas desde el momento que deciden ir a evangelizar hasta que vuelven a casa. Pero si tienen algún asunto personal, pueden tomarse el día libre. Algunos miembros se dedican dos o tres horas al día. Si ellos están enfermos o tienen temas familiares, ellos lo pasan a otro día. Y pasan un día completo para cumplir las horas. Era justo a mi paladar las enseñanzas del testigo de Jehová. Me gustaba la forma que ellos aplicaban las Escrituras en sus vidas. La vida que apuestan todo a la evangelización. La vida que eligen un trabajo de medio tiempo en vez de uno completo con el fin de evangelizar. Dar la vida por tu fe. Una vida honesta. Una vida pura. Una vida con coraje, donde por la fe prefieres ir a la cárcel para no portar armas. Y teniendo una organización mundial. La misión literaria, por medio del conocimiento de la Biblia y más. Todo esto era muy adecuado para mí. Esto era exactamente lo que un creyente debía hacer. Por eso yo estaba orgullosa de esta vida. Atalaya y Despertad eran las revistas que todos los testigos de Jehová leen. Esas revistas eran escritas por ocho personas quienes eran ungidos por el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. En ellos contienen todo conocimiento básico de la fe de los testigos de Jehová. Cada domingo nos juntábamos en el Salón del Reino y adorábamos usando Atalaya. En formato de preguntas y respuestas. Yo estaba asombrada por el hecho de que todos los testigos de Jehová del mundo adoraban usando el mismo contenido. Me gustaba pensar que todos los testigos de Jehová del mundo llegaban a ser uno en ese momento. A medida que estaba evangelizando, yo escuché de mucha gente que los testigos de Jehová eran sectarios. Entonces nos decíamos silenciosamente entre nosotros. Si nosotros somos sectarios, ustedes son de Satanás. Y así pasábamos riéndonos al lado de ellos. Los testigos de Jehová creen que no hay cielo o infierno. Y ellos creen que vivirán en un paraíso terrenal para siempre. Enseñan que los no creyentes permanecen en un estado sin conocer en vez de ir al infierno. Yo solía pensar que era muy santo elegir la cárcel por el bien de la paz en vez de usar armas. Pero después, cuando leí el Antiguo Testamento, yo estaba muy sorprendido. Porque el Antiguo Testamento se trataba todo sobre la historia de guerras. Los testigos de Jehová no dan y reciben transfusiones de sangre. Por eso ellos llevan una tarjeta que dice que rechazan las transfusiones. Para no recibir una transfusión de sangre en caso de que haya un accidente o una enfermedad. Cuando pienso sobre eso, agradezco a Dios por haberme permitido vivir hasta el día de hoy. Porque si yo hubiera tenido un accidente en ese momento, yo hubiera ido al infierno porque no había escuchado el Evangelio. Mi corazón todavía tiembla en solo pensarlo. Los testigos de Jehová no celebran feriados, rituales ancestrales o cumpleaños. Esto genera separación de relaciones con los parientes. Y como resultado, ellos llegan a depender más en su religión. Diez años pasaron desde que fui un testigo de Jehová. Y di luz a dos chicos más. Lo cual tengo tres en total. Mi esposo no cuidaba la casa. Por eso nuestras vidas eran un desastre. Yo mandé uno de mis hijos más chiquitos al jardín infantil. Y mi hija mayor, que no estaba todavía en la primaria, cuidaba a mis dos hijos más pequeños después de la escuela. Pero después de diez años de vivir esta vida, quedé muy cansada. Un día a la vuelta del trabajo me encontré con mis hijos en la calle y sus rostros me enterneció mucho. Ellos estaban sucios, sin lavarse, porque nadie había cuidado de ellos. Y estuvieron jugando afuera hasta el anochecer. En el momento en que los miré, mi corazón se quebró. No pude parar mis lágrimas a medida que pensaba. ¿Cómo pueden verse tan miserables cuando yo pensaba que estaba criándolos para la gloria de Dios? Entonces, tuve un resentimiento hacia mis compañeros destitivos de Jehová, quienes estaban evangelizando en mi barrio. ¿Cómo es que no cuidaron a mis hijos para nada? ¿No saben por qué trabajo arduamente? A medida que mi corazón se alejaba de mis compañeros, a quienes había amado con toda mi vida, Dios me extendió su mano hacia mí. Por medio de una conocida, yo tuve la oportunidad de conocer un miembro de la iglesia de Hamaam. Cuando conocí al pastor por primera vez, él me dijo, Dios mira el corazón. Esta palabra de que Dios mira el corazón, al instante golpeó mi mente. Al buscar el versículo de 1 Samuel 16, 7, El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Este versículo que dice que Dios mira el corazón, no podía salir de mi mente durante toda la semana, dondequiera que fuese y cualquier cosa que haga. Yo hasta ese momento era una persona que solo consideraba la apariencia superficial de los testigos de Jehová como importante. Yo estaba orgullosa de sus vidas honestas y ejemplares, y vestidos de siempre decente. Pero mis valores humanísticos fueron derribados completamente por ese versículo. Después, pude reconocer lo que dijo el pastor, que un buen hombre no es alguien que es bueno o ético, sino alguien que obedece la palabra de Dios. Así, este versículo, que decía que Dios mira el corazón, golpeó toda mi vida entera. Entonces, empecé a encontrarme con miembros de la iglesia de Hamaam y a escuchar la palabra de Dios. Esto no significa que mi corazón había cambiado completamente. Pero mi corazón se abrió cuando la iglesia también mencionó la palabra Jehová. Yo pensé que las iglesias hablaban solamente sobre Jesús. Pero me sorprendí al escucharlos hablar de Jehová también. Encima, durante ese tiempo, una de las alabanzas populares era la canción Grande es el Señor Jehová. Las letras de esa canción simplemente llenó mi alma y abrió completamente las puertas de mi corazón. Este incidente me llevó realmente a caminar hacia la iglesia de Hamaam. Bien, hubo un caso que me impactó en mi primera vez en la iglesia, porque la gente estaba yendo al púlpito para compartir sus testimonios. Hasta las mujeres estaban subiendo con confianza. Los testigos de Jehová nunca permitían a las mujeres ir al púlpito principal. Esto es porque las Escrituras dicen que las mujeres deberían permanecer silenciosas en la iglesia. Además, las mujeres también no están permitidas tener algún cargo. Pero en la iglesia, las mujeres tenían la libertad de vestirse como ellas quieren. Yo solía usar vestidos largos. Así que esto fue un choque cultural para mí. Las mujeres del testigo de Jehová siempre tienen que vestirse decentemente cuando ellas van a lavar o evangelizar. Probablemente yo no tenía ningún pantalón. Pero ahora es totalmente lo opuesto. Ahora yo raramente me pongo un vestido. Así di el fin a la vida del testigo de Jehová y empecé a ir a la iglesia. Sin embargo, escuchar la palabra no fue tan fácil. Algunas veces, cuando me enojaba al escuchar la palabra, veía una visión en que desde mi pecho le tiraban cinco o seis dagas hacia los que compartían el mensaje. Otras veces, no podía retener mi enojo cuando compartía la palabra. Y en otra ocasión, cuando nos decíamos que Jesús murió en la cruz, yo discutía con ellos y decía, No, Él murió en un tronco, no en una cruz. Entonces, la persona que compartía la palabra dijo que no era importante si Jesús murió en la cruz o en un tronco. Lo que era importante es que Jesús murió por nosotros. De esta manera, no era tan fácil escuchar la palabra porque yo ya tenía conocimiento que había aprendido. Tampoco no podía entender qué es lo que el pastor estaba compartiendo. Cuando el pastor leía un versículo, más de diez versículos relacionados a ese versículo surgían en mi cabeza, uno detrás del otro. Esto era porque los testigos de Jehová memorizan muchos versículos de la Biblia para poder utilizarlo durante la evangelización. Algunas veces, luego de la prédica del pastor, me enojaba tanto que corría hacia él para protestar con todo mi cara roja. Otras veces, era muy difícil porque no podía recibir la palabra. Hasta pensé en que era tiempo de salir de la iglesia. Pero el Espíritu Santo obró dentro mío para darme la palabra. Por eso, con temor, no podía salir. Un día, el pastor dijo que conocer no era importante. Lo importante era rendirse a la palabra. Entonces, me di cuenta que todo el conocimiento incorrecto que tenía, me había bloqueado de escuchar la palabra de Dios. Todo este tiempo, yo había pensado que conocer era lo mismo que creer. A medida que el tiempo pasaba, en vez de la totalidad, empecé a escuchar la palabra de Apoco. La primera palabra que escuché era vida eterna. En ese momento, realmente estaba tan conmovida y tan agradecida. Desde ese momento, yo podía escuchar de a poco la palabra de Dios más y más. Lo que aprendí al llegar a la iglesia de Hamadum, era que Jesús era el Dios Todopoderoso. Hasta entonces, yo pensaba que Jehová era el único Dios y que Jesús, creado por Dios, fue asignado como mensajero a este mundo. Era por eso que no tenía ningún sentimiento ni emoción, aunque Jesús había muerto en la cruz. Al contrario, me había reído de Jesús. Y cada vez que veía la cruz colgada en la iglesia o en la calle, los testigos de Jehová odiaban verlos y decían, En vez de alabar al Dios viviente, Jehová, ¿por qué alaban a Jesús, una de sus criaturas? Por supuesto, yo también lo odié. Pero un día, pasó algo que me sorprendió. Mientras estaba leyendo las Escrituras, decía que Jesús era el poderoso Dios. Todo este tiempo, había pensado que Jesús era inferior a Jehová, que Él era una de las creaciones de Dios. Sin embargo, en Isaías 9.6, está escrito que Jesús es el Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Estaba totalmente impactado de esto. Jesús es el Dios poderoso, Padre eterno y el Príncipe de paz. Por primera vez en mi vida, había visto un versículo que claramente mostraba quién realmente era Jesús. ¿Qué? ¿Jesús es el Dios poderoso? ¿Y Padre eterno? Entonces pensé que es verdad que Él es el Creador, pero no podía parar mis pensamientos aquí, porque no sabía cómo relacionar esta Escritura conmigo. Y me pregunté por dentro, bueno, ¿ahora qué? Justo en ese momento, empezamos a escuchar las explicaciones sobre Isaías 9.6 en la iglesia. Que Jesús murió por mis pecados y resucitó. Y que por medio de la resurrección, Jesús era reconocido como el Hijo de Dios. Este mensaje estaba diciendo que nosotros podíamos saber que Jesús es Dios solamente por medio de su resurrección. Nos decían que con esta palabra debíamos pensar y confirmar. Y que podíamos creer en Jesús como mi Señor y Dios, solo cuando conocíamos exactamente quién es Él. Pero yo nunca había pensado seriamente sobre algo desde que era testigo de Jehová. Por eso, el problema era pensar qué era lo que tenía que pensar seriamente. Así pensé por dentro. Conozco que Jesús era el Dios Todopoderoso. Pero, ¿qué más tengo que pensar? Pero un día, el pastor dijo que hasta los demonios saben que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y el pastor reprendió. Pero, ¿entonces ellos van a ir al cielo por saber eso? Y eso me despertó completamente. Es verdad, porque conocer quién es Jesús no significa que voy al cielo. Desde ese momento, me humillé y decidí pensar seriamente. Leía la Biblia, escuchaba los sermones y escuchaba los testimonios de los otros miembros. Y oraba con anhelo a Dios. Y finalmente, llegó mi tiempo también. En Lucas 24, dice que Jesús fue resucitado. Él apareció a los discípulos y todos ellos estaban con miedo. En ese momento, Jesús dijo, Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Los discípulos no solamente lo humillaron, sino que lo tocaron con sus propias manos. Y se me vino a mi corazón que esto ciertamente no era una ilusión. Y entró una gran seguridad en mi corazón. Entonces, pude comprender la vida de los discípulos que dieron martirio, porque vieron la resurrección. De esta manera, me entró una gran seguridad como los discípulos que tocaron a Jesús. Fue un momento que estuve muy agradecida y conmovida. Cuando me di cuenta que Jesús, el Todopoderoso Dios, vino a este mundo como un hombre para pagar todos mis pecados en la cruz, no tuve otra que arrepentirme porque no creía en Jesús. Y menospreciaba la cruz mientras era testigo de Jehová. Jesús, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz, se unió conmigo en ese momento como la vid y los pámpanos. Esto fue como si una paz asombrosa, y el amor de mi Señor por medio de la cruz estaba cubriéndome. A alguien como yo, un sepulcro blanqueado y un fariseo con corazón duro. Fue un momento conmovedor. Después de eso, mi vida cambió. Al encontrarme con el Señor resucitado y al conocer el amor de la cruz, este amor estaba derramándose sobre mí. Y empecé a evangelizar en los campos y a las personas del barrio, a los taxistas, al cualquiera que me encontraba anunciaban del Señor resucitado. Además, evangelizaba en la calle a la gente que no conocía. Aunque no estoy activa como cuando era joven, cada vez que tengo tiempo salgo a la calle a evangelizar. Comparto el Evangelio de la Resurrección a las personas que me encuentro. Y comparto activamente del Evangelio de la Resurrección a todos mis parientes y amigos. Yo creo que compartir el Evangelio es mi deber hasta muerte. Amén. Todo por encontrarme con el Señor resucitado y al conocer el amor de la cruz, ya que cuando era testigo de Jehová, era difícil por el tema de que se veía y no se veía Dios. Pero ahora que me encontré al Señor resucitado, estoy muy contenta porque ya no tembleo más. Y me encanta. Aunque vengan las dificultades, no son nada porque yo miro a Jesús que está vivo. Quiero entregar toda mi vida para expandir esta buena noticia de alegría y libertad para todos. Anhelo que todos se encuentren con el Señor resucitado y que vivan una vida feliz eternamente junto con Jesús vivo. Muchas gracias. 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 Gracias.